La Asamblea Nacional no es precisamente una institución que goce de aceptación y menos aún de credibilidad por parte de la ciudadanía. Se suponía que ésta iba a ser distinta, se dijo que se iba a trabajar para revertir esas consideraciones, sin embargo ha fracasado en el intento. Y vamos a revisar las razones de ello con el doctor César Ulloa, politólogo, vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, doctor Ulloa, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo, Lenin, y a la audiencia de lo propio. ¿Qué es lo que pasó con la Asamblea de la Gobernabilidad, la que aprobaba leyes por unanimidad, la legislatura de la eficiencia, donde su presidente bandereaba abiertamente su amistad con el presidente de la República? Bueno, es una Asamblea que desde la transición a la democracia ha venido deteriorando sus niveles de aceptación, de credibilidad, no así de popularidad, porque son populares por la mala actuación que realizan. Pero sin embargo es una Asamblea que sin embargo persiste en los mismos errores que nosotros tradicionalmente hemos mirado, como es el tema de las coaliciones fantasmas, estas alianzas coyunturales, y en definitiva una desconexión total respecto de las demandas ciudadanas y del voto que la gente confió a los distintos asambleístas, tantos nacionales como provinciales. Creo que es un capítulo más que reitera el gato pardismo. Es decir, que todo cambia para que nada cambie, Lenin. Sin embargo, esta Asamblea particularmente se había propuesto como meta, como objetivo, tenía la vara alta de superar y dejar atrás todas estas inconductas que avalan la mala calificación y la mala percepción que de ella tiene la gente. Algo se hizo al inicio, se establecieron acuerdos cuyo contenido no estaba muy claro, sin embargo parecían avanzar hacia alguna dirección. Eso se ha cortado y los motivos, sin embargo, no quedan claros. ¿Qué pasó? Yo creo que una Asamblea de estas características nunca podría tener una vara alta porque los acuerdos que le dan cierta legitimidad y origen al inicio nunca se llegaron a conocer en su intensidad en su profundidad. Es decir, nosotros conocimos que por anuncio de las principales bancadas legislativas, me refiero a la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el bloque del gobierno, se había llegado a ciertos acuerdos mínimos en el sentido de encontrar una gobernabilidad que permita una adecuada comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, al no conocer la profundidad de estos acuerdos, nosotros vemos que fueron prácticamente acuerdos pegados con babas que inmediatamente de cara a las elecciones que se vienen, los acuerdos se rompen y lo que se hace es una vez más destruir la institucionalidad o reiterar en la fragilidad institucional que tiene la función legislativa en el Ecuador. Acuerdos pegados con babas o acuerdos que apuntan hacia intereses inconfesables. ¿En qué clase de democracia cabe que los representantes de la ciudadanía acuerden cosas de las que la ciudadanía sencillamente no conoce? Bueno, esta es una consecuencia de una democracia sin partidos políticos, en donde lamentablemente en la última contienda nosotros pudimos observar que compiten por la primera magistratura de ocho candidaturas, siete por fuera de los partidos. Vemos una total improvisación en quienes de alguna u otra forma quieren alcanzar niveles de representación en las distintas funciones del Estado y niveles de gobierno. Y resultado de esa improvisación, de la ausencia de escuelas de formación política y de cuadros, y también de una ciudadanía apática, el resultado es una asamblea que está completamente desconectada de la ciudadanía y que reitera, no solo reitera, sino que supera los errores de las dos asambleas anteriores que, a mi modo de ver, también tuvieron una calificación que nosotros podríamos decir en el argot popular perderían el año, perderían el año fácilmente las tres últimas asambleas que ha tenido el país. Y como resultado de la falta de transparencia y de objetivos claros, la asamblea termina hoy simplemente como un instrumento de confrontación, como el saco de boxeo de un ejecutivo urgido por contradictores. Pero en esto, ¿tiene también su parte de responsabilidad la asamblea? Me refiero a la ruptura de los primeros acuerdos. Bueno, cuando se confunde el asumir una alta autoridad con una previa candidatura, el resultado es este. Es decir, nosotros lo que vemos es una confrontación de dos choques de trenes en donde las principales autoridades de las funciones del Estado son candidatas a la máxima representación de un Estado. Entonces, vemos que por un lado hay un presidente candidato y por el otro lado un presidente de la asamblea candidato. Entonces, el resultado de una confrontación preelectoral lo que nos lleva es un caos institucional en donde no va a haber sindéresis en términos de que la asamblea no hace lo suyo en materia de legislación y fiscalización y por el otro lado también hay un escaso margen de maniobra del Ejecutivo en su condición de colegislador del Estado. Entonces, esta es una situación bastante curiosa porque no hemos tenido, por lo menos en los últimos periodos, que las dos principales autoridades del Estado estén de candidatos para la primera magistratura. Sin embargo, en Carón de Lett, pues, manda el presidente de la República. La asamblea es un órgano colectivo. ¿No hay nadie que le ajuste las tuercas al presidente Kronfle? No, pero la asamblea tiene mecanismos de autorregulación. Es decir, la asamblea no puede decirse que no tiene regulación. Es decir, es un presidente que obedece además a las 136 voluntades. Hay un consejo administrativo legislativo y hay comisiones y hay una agenda legislativa. Que esa agenda legislativa esté descarrilada o que comience a priorizarse el tratamiento de temas en materia de legislación y luego de fiscalización por intereses electorales es una cosa bastante diferente. El país lo que tiene que tener claro es que tenemos una asamblea en un periodo corto, a mi modo de ver, transitorio, pero que tampoco le alcanza con aquellas aspiraciones que tuvieron los asambleístas porque muchos de los asambleístas, yo tengo la plena seguridad, correrán para una reelección e inscribirán sus candidaturas en el mes de agosto. Entonces, doctor Ulloa, a medida que se vayan ajustando los tiempos electorales, la relación ejecutivo-legislativo irá empeorando, incluso pese a lo dicho por el presidente Kronfleck, quien ha señalado que tiende su mano al ejecutivo para volver a trabajar juntos, pero claro, una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se hace. Yo diría que hay mucho ruido y pocas nueces y posiblemente vinos viejos en odres nuevos, es decir, el Ecuador es un país donde reiteradamente varios sectores de la sociedad civil, partidos políticos, medios empresariales llaman al diálogo, llaman a la cordura, posiblemente a la constitución de un acuerdo más amplio, pero en la práctica los intereses rebasan estos acuerdos y lo que nosotros podemos observar ya de manera sistemática, de manera aguda, es que la cercanía de las elecciones indudablemente hace que las posiciones que los distintos actores políticos tomen de cara a lo que significan los procesos de democracia interna e inscripción de candidaturas, hacen que el tablero electoral comienza a moverse. Entonces, yo creo que esta sacudida del tablero electoral impide la gobernabilidad y estamos además en una situación tan crítica que creo que la irresponsabilidad de la Asamblea y esta falta de diálogo efectivo y de llegar a acuerdos con el Ejecutivo termina afectándonos a todos en los principales problemas que son inseguridad, la economía, la insatisfacción económica y todo lo que significa una política social que todavía no se puede observar en los últimos dos gobiernos. Ahora, usted dice, esta irresponsabilidad de la Asamblea, ¿y cuánto le toca al Ejecutivo que tampoco es que ha sido pues muy responsable a la hora de tratar de instalar la narrativa de que allá está la troncha, esos son los que acuerdan con brazos políticos del narcotráfico? Olvidándose que hace apenas semanas ellos estaban también pues en esa misma colada, ¿no? Bueno, vuelvo al inicio, cuando no se tiene la claridad de un acuerdo constitutivo que entre comisas iba a permitir la gobernabilidad, el resultado es este, es decir, un acuerdo que se iba a romper fácilmente y en un Estado donde las funciones están claramente definidas, aquí hay una corresponsabilidad de las principales autoridades del Estado para darle un sentido de gobernabilidad y de democracia al país. Es decir, aquí cada cual debe asumir lo suyo, el presidente no puede correr el bulto, el presidente de la Asamblea tampoco y mucho menos aún el sistema de justicia después de lo que nosotros hemos visto que lamentablemente una vez más estamos fracasando en darle cierta esperanza a un pueblo ecuatoriano que va a acudir nuevamente a las urnas pero que se siente completamente decepcionado por cómo funcionan las distintas autoridades del Estado. Doctor, ¿y no identifica usted, no sé, experiencia, sensatez, lucidez en los actores que los lleve a reconstruir ese espacio de diálogo que muchos reclaman, ese espacio de trabajo conjunto que todos aspiran ante las múltiples y apremiantes necesidades que tiene el país? Bueno, un amplio acuerdo nacional requiere mucha generosidad, voluntad política pero sobre todo una hoja de ruta en donde se puedan identificar intereses comunes sobre la base de las demandas principales de la población y la capacidad de satisfacción de las demandas de las diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno. Bueno, a mí me da la sensación que aquí no hay experiencia, tenemos políticos con permanencia que es diferente, es decir, que han permanecido en el poder pero que sus resultados han sido exiguos y yo creo que estas lecciones que nos va dejando un año bastante complejo nos exige que los ciudadanos, las ciudadanas seamos muy responsables al momento de concurrir a las urnas. Creo que es un momento crítico en el cual debemos exigir propuestas aterrizadas a la solución de las principales problemáticas, exigir de los candidatos y candidatas quienes conforman sus equipos pero por otra parte también un debate muy sincero en cuanto a la misma capacidad que tiene el Estado en alianza con la empresa, la academia y sociedad civil de comenzar a resolver desde lo urgente, lo mediano y lo a largo plazo. Entonces yo creo que aquí debemos exigir ahora que estamos muy cercanos a las elecciones insisto, tres elementos, calidad en la propuesta, calidad en el equipo y sobre todo un proceso de seguimiento y duría para que esas propuestas no queden en una narrativa explíctamente retórica. César Ulloa, politólogo, vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN, gracias doctor por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.